Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque como sabemos, finalmente el equipo Hassef-Wattin ya posee un sustituto para Kevin Manusen para el siguiente Gran Premio de Azerbaiyán, y bueno, tal y como estaba previsto, el conjunto americano aceptará la sanción de parte de la FIA y no va a buscar su revocación, y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, el equipo estadounidense Hassef decidió llevar al máximo el lema de no hay mal que por bien no venga, así que, en vez de intentar luchar de alguna manera a la prohibición por acumulación de puntos en la licencia que recibió su piloto oficial, el danés Kevin Manusen, lo vieron como una oportunidad de rodar al que será el piloto oficial del de la escuadra americana, precisamente en la temporada mil veinticinco, este es el británico Oliver Bergman, y bueno, aunque en principio la participación del piloto, del joven piloto británico que debutó en Fórmula 1, el reciente Gran Premio Arabia Saudí, sustituyendo al madrileño Carlos S. Juniors, se daba por segura, la hajas, debía llegar a un acuerdo con Scuera Ferrari, el cual se antojaba por sencillo por las relaciones entre los dos conjuntos, y también mirar el estado de los acuerdos contraídos con otros pilotos, y bueno, por ejemplo, cuando el francés Romain Grosja sufrió el brutal accidente durante el Gran Premio de Sáquiz de la temporada dos mil veinte, y tuvo que ser sustituido hasta el final de aquella temporada, al equipo le hubiera gustado poseer un piloto más veterano, sin embargo, tenían un acuerdo ya cerrado con el brasilero Pietro Fittipaldi, sin experiencia en el Gran Circo, y el cual tuvieron que cumplir, y bueno, quedaban, quedaban dudas acerca de la asociación que puede, que pudiese tener a Pietro todavía con, con el, con el equipo Haas, más teniendo en cuenta que el piloto brasilero se encuentra disputando la temporada completa de la IndyCar, y que en la reciente competencia del campeonato estadounidense, precisamente coincide con el Gran Premio de Azerbaiyán, pero el equipo con la, con el, con la bandera de Estados Unidos despejó cada duda, y bueno, como sabemos, Haas, tendrá así la oportunidad de darle kilómetros a su futuro piloto oficial, que al igual que en Arabia Saudí, con escudrilla Ferrari, se verá obligado a perderse la competencia de Fórmula 2, y bueno, el joven piloto británico necesita kilómetros por encima de todo, más teniendo en cuenta que su compañero de equipo será un veterano como el francés Esteban Ocon, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.